Bueno, y seguimos aquí. Bienvenido a la parte de estrategias de tráfico. Y para comenzar, lo primero que vamos a hacer es aprender a crear una herramienta que es muy importante, muy utilizada en el mundo digital a través de WhatsApp. Así que en este primer video te voy a enseñar primero cómo se crea una API de WhatsApp, que es una herramienta que me permite a mí conectar rápidamente a una persona para traerla a mi WhatsApp y poder hacerle un seguimiento, el cual me lleve a hacer un cierre de venta. Te vamos a conocer cómo se construye una API de WhatsApp con la herramienta que tenemos en BigCommerce, que la puedes usar cuantas veces quieras y puedes construir todas las APIs de WhatsApp que quieras rápidamente y con un mensaje predeterminado. Vamos a mirarlo. Bueno, ya estamos aquí. Entonces, para crear una API de WhatsApp con la herramienta que tiene BigCommerce, vamos aquí a la cuenta, a la cuenta principal, a la oficina principal de BigCommerce y luego vamos a ir a la opción de herramientas digitales. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña aquí en la sección de herramientas y luego vamos acá donde dice nuevamente herramientas digitales. Bajamos y vemos aquí algo que dice API WhatsApp. Le damos clic acá y aquí es donde podemos construir una API de WhatsApp. También para venir mucho más rápido, puedes escribir este link o esta URL en tu navegador www.bitool.co y automáticamente viene aquí a la página. ¿Y qué es una API de WhatsApp? Esta funcionalidad que nos la ofrece el WhatsApp Business, que tenemos instalado en nuestro celular, nos permite configurar el número telefónico de nosotros con un mensaje predeterminado, el cual cuando la persona dé clic a ese link lo va a llevar directamente a enviarme ese mensaje predeterminado que he configurado en la API de WhatsApp. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Para poderlo crear, en esta sección donde dice número telefónico, debemos de colocar el indicativo del país seguido del número telefónico que tienes en tu celular. En este caso, para Colombia el indicativo es 57. Luego agrego mi número de WhatsApp y aquí en la parte donde dice mensaje, podemos colocar cualquier tipo de mensaje y construir muchos diferentes tipos de API de WhatsApp para que cuando vayamos a hacer ciertas campañas de publicidad, sepamos desde dónde nos están escribiendo de acuerdo a este mensaje predeterminado que me está llegando al WhatsApp. Entonces lo primero que vamos a aprender a hacer aquí es esta API de WhatsApp porque la vamos a trabajar mucho en nuestras campañas en redes sociales. Vamos a configurar un mensaje. Uno de los más comunes que hacen las personas es quiero más información. Si coloco esto así, a lo mejor no sé de dónde me están llegando porque si todas las tengo así, entonces si agrego alguna campaña que lo vas a ver en el próximo video, vas a tener que crear diferentes APIs de WhatsApp de acuerdo al mensaje que estés publicando en tus redes sociales para que tú sepas de dónde están viniendo esos mensajes por medio de cuál campaña. Entonces después de que tenemos estas dos cosas, el número y el mensaje, le decimos crear link y nos crea una URL que se compone de esta manera. Le decimos copiar. Aquí abajo también nos aparece. Y para probar, voy a abrir un incógnito y la voy a pegar aquí en el navegador. Esto es toda la API de WhatsApp. Siempre se compone de lo mismo, de un número telefónico. De acá para acá es predeterminado y de un texto que automáticamente el sistema lo adapta para que quede en forma de una API de WhatsApp. Cuando yo le doy Enter, vemos que aquí, por ejemplo, en el WhatsApp web, aquí en el computador, en tu celular, pues te va a salir mucho más fácil. Vemos que el mensaje predeterminado que trae la API es quiero más información. Es decir, que la persona siempre me va a enviar esta información porque es la que yo he diseñado para que a través de esta API me llegue este mensaje de cualquier número que me está pidiendo más información. Si yo quiero crear otra API, ¿qué debo de hacer? Simplemente lo que hago, actualizo esta página para que se borre todo. Vuelvo y pongo el número que usted quiera de WhatsApp y vuelvo y creo otro mensaje. Por ejemplo, si yo estoy creando una campaña que tiene que ver con un curso, quiero recibir el curso gratuito. Si yo estoy haciendo una campaña donde estoy regalando un curso, quiero recibir el curso gratuito de de acuerdo a lo que se esté regalando. Supongamos de marketing de atracción. Si puede ser un texto larguito. Entonces quiero recibir el curso gratuito de marketing de atracción. Por ejemplo, le digo crear link, copiar. Vemos que ya se creó. Vamos aquí a la sección de incógnito a probarlo. Le digo pegar y vemos que cuando le damos clic, este mensaje va a ser enviado a este número y mire que se agrega todo el mensaje. Quiero recibir el curso gratuito de marketing de atracción. Así que usted sabe ya de dónde le está llegando las diferentes personas que están dando clic a sus publicaciones en las diferentes redes sociales. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para acortar este link? También Vcommerce tiene su propio acortador. Lo que vas a hacer es venir nuevamente aquí a VTool, donde están las herramientas y vemos que arriba dice acortador de URL. Le damos clic ahí y ya nos sale el acortador que tenemos en Vcommerce. Lo que hace simplemente es coger este link que has creado de la API de WhatsApp, lo copias, viene al acortador, lo pega aquí todo completo y le dice acortar URL. Acortar es que ese link no sea tan largo, sino que sea un link más cortico. y le dice copiar. Si yo voy y lo pego aquí en una página como incógnito para probarlo, vemos que ya el link no es tan largo, es un link cortico que por dentro trae el link que yo le he colocado para que lo acorte. Yo le digo Enter y mire que probándolo está haciendo que salga la API de WhatsApp que tengo configurada y acortada con ese link. Así que de esta manera vamos a usar mucho esta herramienta de acortador y de creador de APIs de WhatsApp para que de acuerdo a las campañas que estemos haciendo enviemos las personas a nuestro WhatsApp de acuerdo a la publicación para así saber de dónde están llegando las diferentes personas que le están dando click a mis publicaciones en Internet. Nos vemos en el siguiente video.